Daniel Mendoza Martínez, becario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. A continuación haré entrega a la señora Paola Jiménez, quien es beneficiaria del programa para adultos mayores. Itzel Cayetano Felipe, del programa Para Personas con Discapacidad. Ahora, Emanuel Andrés Domínguez, beneficiario del programa Para Personas con Discapacidad. Ahora, el señor Filemón Nicolás Jiménez, beneficiario del programa Para Adultos Mayores. María Juana León Hernández, becaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Escuchamos ahora el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos. Amigas, amigos de Iztalahuaca y de comunidades y de municipios vecinos. Me da mucho gusto estar en Iztalahuaca de nuevo. He visitado Iztalahuaca muchas veces, desde hace varios años. Y nos vamos a seguir encontrando, porque triunfamos por la voluntad del pueblo, pero no vamos a divorciarnos. No va a haber separación de gobierno y pueblo, va a ser siempre gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Vamos a transformar al país, a que se den los cambios, de verdad, en realidad, que logremos entre todos desde abajo la cuarta transformación de la vida pública de México. Y no crean que está muy difícil de entender lo que buscamos. Es muy fácil de comprender. Vamos a acabar con la corrupción y con la impunidad. ¿Por qué vamos a acabar con la corrupción? Porque ese es el mal que más afecta, que más daña. Nada ha afectado más, nada ha dañado más a la nación que la deshonestidad de los gobernantes. Por eso vamos a limpiar de corrupción el país y se va a acabar la impunidad. ¡Me canso, canso! ¿Y qué vamos a ganar con eso? ¡Mucho! Porque el dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, ya no se va a ir por el caño de la corrupción. Va a ser dinero destinado al pueblo de México. Vamos a tener presupuesto suficiente porque se va a distribuir con justicia el presupuesto, que es dinero, que es dinero de todos. Esa es la encomienda que tengo. Y hay millones de mexicanos apoyándonos en este propósito. ¡No estoy solo! Y hay millones de mexicanos apoyándonos en este propósito. Vengo a Islahuaca, lo tenía programado porque en los reportes que recibo todas las mañanas apareció de que había en el municipio una práctica de huachicoleo que no tiene que ver, aclaro que se entienda bien, no tiene que ver con la mayoría del pueblo de Islahuaca que gente honesta, gente trabajadora, no es para estigmatizar al pueblo de Islahuaca inclusive les diría que hasta los que se dedican a esa actividad muchos, la mayoría lo hace por necesidad porque no han tenido atención, porque se les dio la espalda pero ya ahora no va a haber ninguna excusa porque el gobierno va a procurar que todos tengan trabajo y haya bienestar en nuestro país que se decía antes si roban los de arriba porque nosotros no que podemos decir ahora que ya arriba no se roba y no lo vamos a permitir y no va a haber huachicoleo ni arriba ni abajo y también que se decía es que no tenemos otra opción no tenemos otra alternativa más que llenar un recipiente de gasolina de 20 litros y venderlo y con eso salir adelante estoy hablando de la gente humilde porque los que se meten en este comercio negro no llenan recipientes de 20 litros llenan pipas porque hay que diferenciar muy bien ahora ya no va a ser necesario llenar el recipiente de 20 litros o ir a una toma clandestina a correr peligro ya sabemos el sufrimiento que acaba de pasar que no termina de pasar con lo de Hidalgo de cómo pierden la vida por esa práctica muchos mexicanos por eso no queremos ya esa actividad y estoy aquí para decirles que todo aquel que por necesidad se dedicaba a esa actividad tiene garantizado les garantizamos el derecho al trabajo el derecho a un ingreso suficiente para vivir para que no tengan necesidad de dedicarse a esas actividades ilícitas y peligrosas no va a haber necesidad de seguir en esa actividad vengo a Isla Huaca a decirles que vamos a aplicar programas para que haya apoyo directo a la gente por ejemplo todos los adultos mayores de Isla Huaca todos y en comunidades indígenas porque aquí orgullosamente hay cultura indígena bueno para las comunidades indígenas adultos mayores el apoyo desde los 65 años y para todos los adultos mayores que ya recibían este apoyo ya no van a ser mil 160 pesos cada dos veces van a ser dos mil 550 pesos cada dos veces aquí dice la Huaca son 7 mil 493 adultos mayores que van a recibir este apoyo incluye también que antes no eran tomados en cuenta jubilados y pensionados del Issste y del Seguro se va apoyar de la misma manera a personas con discapacidad niñas niñas discapacitados pobres igual que los adultos mayores su pensión cada dos meses 2.550 pesos los campesinos sean comuneros ejidatarios pequeños propietarios van a recibir también un apoyo de acuerdo a la tierra que tengan de acuerdo a las hectáreas que poseen entre menos tengan más van a recibir pero ya a partir de esta semana empiezan a recibir todos los apoyos les puedo comentar que los adultos mayores que ya estaban en los padrones de antes ya tienen el doble de pensión los nuevos también ya se inició la entrega de tarjetas lo mismo para discapacitados y lo mismo va a pasar con productores que se les va a dar su apoyo con tarjeta porque ya no va a haber intermediarios va a ser directo por eso se está haciendo el censo del bienestar para que la ayuda le llegue de manera directa a las personas miren por qué lo hacemos así porque desgraciadamente cuando baja el recurso por las instancias de gobierno por todas las oficinas administrativas cuando llega la gente si es que llega ya es muy poco llega con moche que es lo que ahora se está implementando con la tarjeta se tiene el censo en la tesorería de la federación de la Secretaría de Hacienda y desde allá directo al beneficiario si se entiende no se entrega la tarjeta y se va a un banco ahora no tenemos cobertura en todos los pueblos porque hay también en eso un atraso solo dejaron un banquito que se llama Bansefin que ahora se va a convertir en el Banco del Bienestar y va a tener sucursales en todo el país mientras se tiene funcionando el Banco del Bienestar con los bancos que existen se van a entregar las tarjetas pero repito no va a haber intermediación no es que yo pertenezco a la organización Francisco y Madero independiente o pertenezco a la antorcha mundial dame a mí el dinero y yo lo voy a entregar a la gente no primo hermano eso ya se acabó vamos vamos entre los apoyos a darle atención especial a los jóvenes que fueron abandonados da tristeza ahora que perdieron la vida en esa tragedia de Hidalgo la mayoría jóvenes en homicidios que se cometen la mayoría de los que pierden la vida jóvenes las cárceles están llenas de jóvenes porque no se les ha dado atención ayer lo comentaba hay 16 millones de jóvenes en la pobreza ahora tenemos que atenderlos no dejar solos a los jóvenes no marginarlos no discriminarlos por eso todos los jóvenes dice la huaca que no tengan trabajo que estén desempleados van a ser contratados van a trabajar como aprendices en talleres en empresas en comercios en el campo en la ciudad en los despachos y van a ganar un sueldo para empezar de 3.600 pesos mensuales pero no va a quedar un joven sin trabajo vamos a apoyarnos a todos los jóvenes ahora que venía yo entrando un joven 24 años abogado dice tengo hasta mi célula profesional pero no tengo trabajo como le hago le dije busca un despacho de abogados y dile al abogado que vas a trabajar ahí y que vas a ser becario vas a ser aprendiz y vas a tener 3.600 pesos mientras estés ahí en ese despacho si hay un maestro mecánico un maestro albañil maestro carpintero maestro electricista que conoce que hay jóvenes que no tienen empleo los van a poder contratar van a ser estos maestros tutores y por enseñarles van a tener el apoyo de estos jóvenes aprendices y a todos los jóvenes no les va a pagar el maestro albañil el maestro carpintero el maestro mecánico se le va a pagar con el presupuesto público a los jóvenes que es dinero de todo el pueblo los tres mil seiscientos pesos mensuales ya se entendió bien este programa que le digo a los jóvenes de Iztlahuaca no hay límite el que no tenga empleo nada más lo único que le pedimos es que busque un tutor porque si le entregamos el apoyo de manera directa sin el compromiso de que se va a capacitar se va a formar pues no vamos a lograr nada porque para qué queremos al tutor para qué queremos al maestro para que le enseñe no sólo el oficio sino también para que lo moralice para que le dé buenos consejos y lo vaya formando ese es el propósito de este programa y repito no hay límite todos los jóvenes ya tenemos el presupuesto este año tenemos autorizado para ese programa 44 mil millones de pesos otro programa que se va a aplicar aquí también en Isla Huaca igual con una tarjeta del banco el que tenga tiene un negocio pequeñito una tortillería que tenga un taller una tienda una actividad artesanal mujeres que se dedican al tejido al bordado a cualquier actividad que necesiten un apoyo un crédito para comprar su mercancía sus herramientas un pequeño crédito van a tener ese apoyo un promedio de seis mil pesos de primer crédito sin intereses a la palabra ¿cómo se va a pagar? se va a recibir porque no se va a necesitar de mucha burocracia van a recibir la tarjeta porque ya en el censo del bienestar se están apuntando entonces van a recibir una tarjeta donde se les va a explicar en primer lugar reciben el crédito seis mil pesos pasan dos meses hasta tres y disponen del recurso al cuarto mes empiezan a pagar 500 pesos mensuales al año terminan de pagar terminando se aumenta el crédito ya no es seis sino diez lo mismo termina y aumenta 15 termina y aumenta a 20 se llama este programa tandas para el bienestar sin intereses a la palabra porque el pueblo es honesto y estoy seguro que todos van a hacer su esfuerzo para cumplir y así vamos a reactivar también la economía desde abajo no vamos a apostar solo a promover las grandes empresas si podemos crear muchos empleos o conservar los empleos de los pequeños negocios ese es otro plan que se va a aplicar en Iztalahuaca ¿cuándo? ya desde esta semana todos los programas les digo que he hecho el compromiso que antes de que termine febrero a finales de febrero están en Iztalahuaca todas estas acciones no de palabra ya van a tener sus recursos todos los beneficiarios ese es el compromiso también a finales de febrero a más tardar porque ya comenzó van a haber becas para todos los estudiantes los que estudian en la universidad de familias de escasos recursos nivel superior dos mil cuatrocientos pesos mensuales de beca los que estudian la preparatoria nivel medio superior todos sean técnicas sea colegio de bachilleres su beca mil seiscientos pesos cada dos meses para todos con su tarjeta y los que son estudiantes de familias pobres humildes que están en primaria en secundaria lo mismo becas mil seiscientos pesos cada dos meses estos programas van a ayudar mucho les puedo decir que en la mayoría de las viviendas de las familias de Iztalahuaca va a llegar un apoyo de esto si no es al adulto mayor es para una beca o es para un campesino que siembra la tierra o una persona con discapacidad o un crédito de las tandas para el bienestar pero les va a llegar el propósito es que cada familia pobre tenga un ingreso de siete a ocho mil pesos mensuales de presupuesto con todos estos programas así es como vamos a enfrentar este flagelo esta práctica inmoral ilegal peligrosa del huachicoleo dando opción a la gente dando alternativas a la gente les pregunto ¿les parece bien este plan? nos van a seguir ayudando para que se oriente a la gente y que no se dedique al huachicoleo ¿se comprometen a eso? a ver que levanten la mano los que se comprometen yo me comprometo también a estar a la altura de ustedes a no mentir a no robar a no traicionar al pueblo de México vamos juntos a sacar adelante a nuestro querido México y lo vamos a hacer en unidad vamos a la transformación por el camino de la concordia nada de pleitos tenemos que unirnos por eso le agradezco mucho al gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo que ha estado actuando con mucha responsabilidad un aplauso Alfredo del Mazo mi agradecimiento también al presidente municipal a Sol Alinde mi cariño mi afecto mi respeto a todas a todos ustedes amor con amor se paga y así como ustedes me quieren a mí así les quiero yo y un poquito más todavía que vivan las comunidades indígenas del Estado de México que viva el pueblo de Islahuaca que viva el Estado de México viva 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 México Gracias.